Hola mis calvetes, ¿qué tal estáis? Aquí vuestro camello de confianza con la buena droja dominguera Los lunes son menos lunes si terminas el domingo con una buena ración de vuestra calva de confianza A veces un youtuber, chicos, incluso un youtuber calvo, está en la coyuntura de no tener ideas para subir un vídeo A mí trabajar no me importa, yo ya estoy muerto, soy una máquina de crear vídeos todas las semanas Pero a veces llega un punto en el que te agobias porque ves que llega el domingo y no sabes de qué hablar No sabes qué droja traer a tus calvetes Pero entonces te acuerdas que estás en la comunidad fitness, la comunidad fitness que la puedes describir como una especie de fuego inmenso Que no termina de extinguirse y dices, no pasa nada, yo me voy a quedar aquí esperando como un aguilucho Que alguien la va a liar y entonces pues va a haber aquí un poco de droja Es que todas las jodidas semanas ocurre algo, yo ya no me agobio más Yo simplemente espero y algo pasará Que chicos, hemos estado todo el verano así, es que ha sido una puta fiesta Todo el santo verano, yo este verano casi no he ido a la playa, he estado en casa grabando como si fuera una puta máquina Todo empezó Badín atacando a Titán, después a Corbacho Después Jordi Wild atacó a Badín Para después recibir una contra de Badín contra Jordi Wild Maravilloso Y cuando parecía que la cosa se estaba calmando aparece James Roca para liarla de nuevo Y dices tú, esto es una fiesta que nunca termina Bueno y ahora dirás, pico, eso era en verano, que la gente está un poquito más alterada por el buen tiempo Que no, que esto no es por culpa del verano, que esto es la comunidad fitness, que esto no va a terminar nunca La comunidad fitness nunca va a ser un sitio pacífico Yo ya no sé si es porque hay mucha saturación de macho alfa y un dicho del tito pico es Donde manda hormona, no manda neurona Aquí todo el mundo va con la sardina fuera del pantalón en plan para mostrar que su merienda es la más grande Obviamente hasta que la saqué yo, cuando la saqué yo la tontería se va a acabar Bueno tito pico, ¿qué ha pasado? Badín Cavalera, el general de los ejércitos del este, ha vuelto a abrir un nuevo frente Un nuevo frente contra ni más ni menos que Invictor Invictor, que siempre había pasado un poco desapercibido en cuanto a polémicas Pues bueno, pues ahora se le presenta aquí el general del este con las tropas Me encanta hablar de esto así en modo película, eh Soy un puto peliculero No en serio, Invictor es de los pocos que dentro de la comunidad fitness ha pasado un poco desapercibido Como que se ha metido en pocos charcos, en pocos fregados Y no porque sea precisamente políticamente correcto Pero parece ser que a la comunidad fitness en general, pues, cae simpático La cosa es que Invictor tiene una sección que se llama Bueno, una sección que se le ha acogido prestada a Jordi Wild Invictor Una sección que trata de sacar lo mejor y lo peor de fulanito de tal Ese del que toca la pandereta allí en el monte Y básicamente se centra en lo mejor físicamente Lo mejor en cuanto a contenido Y obviamente lo peor físicamente Y lo peor en cuanto a contenido Es una sección bastante entretenida Una sección que nunca le generó ningún problema Hasta que tocó hablar de Badín Cavalera El general de los ejércitos del este Que está todo loco Hola Badín, tío, no sé qué te pasa Te gusta patinar, ¿no? Patinaje en hielo Madre mía Nunca le había dado ningún problema Hasta ahora Y por eso estamos aquí Hola chicos, ¿qué tal? ¿Os apetece tomar un mosto? El vídeo de Invictor para nada fue ofensivo Incluso diría que en términos generales Le puso por las nubes Resaltó un gran físico Resaltó que el contenido audiovisual Era de muy buena calidad Y aún así Badín se ha enfadado Porque cuando incluso señala lo peor Realmente no señala defectos como tal Sino que señala lo menos bueno O sea que de todas todas El vídeo es bueno La cosa es que Badín se enfadó Y esto fue lo que ocurrió Os voy a ir enseñando chicos Las historias que hizo el señor Invictor Públicas Sobre su conversación con Badín Después de que éste se enfadara Señores, voy a borrar el vídeo de Badín Ya que el señor se siente ofendido Y nos muestra lo que le escribió De manera privada Tengo una pregunta Tú por vistas Primero venderías Supongo que quería poner Tu propia mamá O tu propio papá O ya vendiste a ambos Declaraciones muy duras Y necesarias Un ataque muy gratuito Porque Invictor no tiene ninguna necesidad Invictor es una persona ambiciosa Lo cual no tiene por qué ser ningún problema Una persona ambiciosa Pero bastante íntegra No sé por qué ha dicho esto Bueno sí, sí sé por qué ha dicho esto Badín le critica luego Que Invictor ha hecho un vídeo como muy superficial Sin indagar demasiado en el contenido de Badín Pero aquí sí que estás demostrando Badín que tú no conoces muy bien a Invictor Y que has visto muy poco de su trayectoria Porque decir precisamente Que vendería a sus padres por visitas Ahora le increpa al señor Badín De todo mi canal Espérate, voy a acercar Que es que esto sale muy pequeñito De todo mi canal Viste un solo vídeo Y hacer un vídeo solamente Joder Sabéis que tengo problemas para leer a Badín Porque no me estructura del todo bien Básicamente quiere decir que de todo su canal Solo vistes un vídeo Y que has hecho un vídeo para agarrar visitas Vale Luego más adelante El señor Invictor señala que no Que él sí que ha visto más vídeos de él Lo cual me creo Sinceramente ¿Quién no ha visto más vídeos de Badín? Que se confunde Porque Invictor tiene varias cuentas Bueno Ahora va a salir eso Eres un tremendo vendido cabrón Yo de verdad Sinceramente Yo no sé qué le pasaba ese día a Badín Sí que le he visto comportamientos extraños Alguna patinada excesiva Pero Esto en concreto Me sorprendió demasiado Dije A este hombre le ha pasado algo hoy Porque esto no es normal En tu propio vídeo Aquí le increpa Que en su propio vídeo Sale que solo viste un solo vídeo Y esto es lo que os he dicho anteriormente Que Invictor Luego se defiende Diciendo que tiene varias cuentas Yo no autorizo El uso de mi propiedad intelectual Para tu contenido Basura Sigue Aquí Faltando el respeto de alguna manera Aunque sea el contenido Básicamente está tirando Por la borda Todo el trabajo De Invictor Hecho solamente Para agarrar Vistas Y aquí Vuelve a dejarse retratado De que Él es el que no sabe mucho De la trayectoria de Invictor Porque De verdad Que Calificarlo como contenido basura Cuando creo que es De lo mejorcito que hay En la comunidad fitness Bueno Aquí Invictor señala Se me ha caído este hombre Vaya panorama Siguiente historia Este tío está de la cabeza Esto le contesta Invictor ¿De verdad crees que te necesito a ti Para ganar visitas? Aquí Como se dijo de Vadim también Yo lo defendí A Vadim Cuando decían Habla de Titán Para agarrar visitas Y yo dije Vadim no tiene la necesidad De hacer eso Por visitas No tiene esa necesidad Pues aquí Precisamente lo mismo Invictor Para nada Tiene la necesidad De hablar de Vadim Para agarrar visitas En Crepa Invictor No seas tan egocéntrico Es una sección Con múltiples episodios Y me pidieron Un vídeo Tuyo Vadim le contesta Que ya empieza ya Con sus conflictos bélicos O tú buscas solamente Conflicto Con eso Y claro Le contesta al otro Pero qué conflicto Vadim Qué conflicto Tío O sea Yo cuando empiezo A hablar aquí Un poco Como de Frentes abiertos General del Este Yo soy el general De Hispania Coño Pero es un poco Para darle un toque Distendido a los vídeos Pero es que Vadim De verdad En su cabeza Él sí ve conflictos bélicos Aquí Y es como que Vadim Se nos está yendo esto Un poco de las manos Le contesta ¿Te pidieron? Sí Le pidieron Invictor Lo hace por votación Suele pedir Oye ¿De quién queréis que hable? Y Ganó Vadim Quítame de la miniatura Y todas las partes Donde salen partes De mis vídeos Y le contesta Invictor Dije Algo malo de ti El vídeo No fue para nada Ofensivo En el peor de los casos Esas bromas Sobre su acento Pero bromas Que a kilómetros Se ven Que eran completamente Sin ningún tipo de maldad O sea De verdad Vadim No sé qué te pasó este día Bueno y aquí Vadim le contesta Tú no viste nada De mis vídeos Y no sabes nada De mi filosofía Y aquí un cabrón De gratis Y en plan Cabrón Parece ser que Vadim Le molesta que no se valore Su filosofía En sí No la trayectoria Los valores O principios Que pueda aportar ¿No? Parece ser Que es lo que le ha molestado En sí Como que a lo mejor Deja entrever Que el vídeo de Invictor Fue un poco Superficial Sin indagar mucho En su filosofía Pero es que aún así Es que aún así Vadim ¿Molestarte así? Es que es como decir Bueno no te lo has currado demasiado Bueno vale Pero no te molestes tío Es como No sé Siguiente historia Y señala Invictor Os enseño esto Para que veáis La clase de persona Que idolatráis Algunos Y bueno Lo que le contesta No te preocupes Borraré el vídeo No tengo ningún problema Allá Tú Y Vadim le contesta Yo si tengo bro Porque trabajo duro Para transmitir una filosofía Diferente a las personas Para que después Tú salgas diciendo Que la gente me sigue Por acento Pero Vadim ¿Por qué te molestas tanto? O sea Puedes decir Oye pues mira No te has currado demasiado el vídeo No has indagado demasiado En mi filosofía Pero no dijo Que te siguen por tu acento Simplemente dijo Que era algo diferenciador Que a lo mejor Te aportaba Una distinción Y pues bueno Pues no pasa nada Es como si alguien dice No es que A lo mejor a Pico Le aporta su calva Va a ser que no Pero imagínate Yo por eso No me sentiría molesto Entonces Para nada se despreció Tu trabajo O tu trayectoria O tu filosofía Simplemente Señaló algo Que él consideraba Que era distinto Y que te daba Algún tipo de distinción Y que contribuía Pues A tu favor Y más Haciendo el clickbait Con mi foto Y mis materiales Pero vamos a ver Señor Si el vídeo va de ti ¿Qué quieres que saque? ¿A un tío tocando la pandereta? ¿A una cigüeña? ¿A un unicornio? ¿A la portada? Si el vídeo va de ti Tendrá que ponerte a ti En la portada Invictor le contesta Haz lo que te da la gana Tú sigue así Que vas a acabar Muy bien Y señala Tremendo tonto Aquí me sorprendió también Invictor Porque Hostia No se achantó No se dejó Amedrentar Ni No sé No reculó tampoco Tuvo miramientos O sea Le molestó Y aquí En cierto modo Le echó valor Aunque cabe señalar Que tampoco abogo Por este tipo de Ataques personales Aunque tenga toda la razón Invictor Podía haber sido Más elegante Y evitar esto Simplemente Con dejar ver La conversación Ya se estaba retratando El suelo No hace falta insultar Pero bueno También entiendo Que le pilló en caliente Y al final Pues entró Luego Invictor Sigue señalando Un vídeo En el cual Hay dos bromas Sobre su acento Y el resto son halagos Y es que es verdad Yo vi el vídeo Y fue así Y el tío Se lo toma así Encima Con esos aires De superioridad Denota mucho La clase de persona Que eres Digo tremendo subnormal Porque esto es de ser Un tremendo subnormal Duras declaraciones Ahí tenéis A vuestro ídolo Guerreros Encima me dice Que no he visto sus vídeos Porque en la captura Del vídeo que subí Era Desde la cuenta De Invictor Solo salía un vídeo Clicado Precisamente Para descargarlo Que alguien le diga A este hombre Que se pueden tener Varias cuentas De YouTube Y aquí demuestra Que tiene la cuenta personal Las cuentas de YouTube Que tiene dos canales Invictor Dame follow Con las tres cuentas Así Y tres likes Con las tres cuentas Multicuentas A tope ahí Y aquí sigue defendiéndose La cuenta personal Es con la que me suscribo A los canales Y la que uso Las otras son Solo para subir vídeos Por eso sale Que he visto solo El que descargué Y muñequito así De ¿Qué pasa? A ver chicos Os comento ahora tranquilamente Sobre el tema de Vadim A mí me es indiferente Que una persona me diga Quiero que borres este vídeo Porque no me ha gustado No quiero que salir en el vídeo Me es indiferente Lo borro Lo que no se puede tolerar Es que venga con estos aires A mí lo que me ataca Con los cojones Son esos airecitos De superioridad ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Quién te crees? Si el que más necesita visitas Eres tú Aquí duelo de sardinas E invicto sacando la merienda Para ver a ver Quién la tiene más grande A ver ¿Qué hay para merendar? ¿Quién tiene más merienda? Que de primeras Me venga diciéndome Que yo vendería A mi padre O a mi madre Así Gratuitamente Por hacer un vídeo De lo mejor y lo peor Sobre él Y encima Que le dejo un buen lugar Que es que no me he metido con él Al contrario Este tío Algo no funciona aquí Porque vamos Es incomprensible Claro Lo que más delito tiene De todo esto Es que Te venga una persona Diciendo que te estás aprovechando De su imagen Para ganar visitas No sé qué El mismo Que lleva meses Despotricando Contra otras personas Y utilizando también Su imagen A su favor O sea Vamos dando lecciones Y somos los primeros En hacer esto También os digo una cosa Podrá pedir perdón Podrá retratarse O lo que sea Pero a mí Ya me ha perdido Yo con esto Ya he visto la clase Yo estoy de acuerdo Vadim entra en una dinámica En el que No le conviene seguir Yo creo que debería Volver a la dinámica anterior La de ir a lo suyo No entrar en polémicas Porque Está empezando a salir Muy mal parado En todas las polémicas Y se está viendo Unos comportamientos Muy extraños Entonces Vadim Sal de esa dinámica Porque No vas a salir beneficiado ¿Qué es? O sea Vamos Lo he visto Pero bien claro Y ya se lo he dicho Personalmente a él Que siga así Que siga así Que va a acabar muy mal Ya verás que rápido Se acaba el chollo Y luego este señor Va hablando de guerreros educados A ver si le dan una clasecita A este hombre de educación Porque parece que es el primero Que la necesita Y se creerá Y se creerá Que me va a poner a la gente En mi contra O algo por el estilo Pero créeme Vadim El que va a perder Vas a ser tú Yo no voy a perder Porque el que se ha retratado Ha sido tú No yo Aquí estoy completamente De acuerdo con él Con Invictor Es una persona Que cae bien en general En la comunidad No ha hecho nada malo Por lo cual El único que ha quedado retratado Es Vadim Entonces Va a salir perdiendo No va a poner a nadie En su contra Porque no ha hecho nada malo Porque podrás tener Un físico espectacular Ser una máquina Pero te voy a decir Algo que no tienes Cabeza Bueno voy a dar un poquito Mi opinión Calvetes Piquetes Vadim tiene un entramado En su cabeza Tiene una creatividad Para las películas De ciencia ficción Digno de elogios Que aquí claramente Ha patinado Y ya ha puesto O sea patinar Me voy a poner yo los patines Y me voy a montar Yo una pequeña película A ver si alguien Le encuentra un poco De lógica Que puede ser eh Producción Ponme aquí un poquito De música de Inspector Gachet Que así me entono El vídeo de Invictor Para nada era ofensivo Y llevaba subido Unos cuantos días Sin ningún tipo De incidente Invictor Unos días antes Y unos minutos Antes del incidente Subió unas historias Donde dejaba ver Cómo tomaba un suplemento Un suplemento Del señor Yados Mmm Buenos días señores La verdad He de deciros Que me ha gustado He dormido de puta madre Pero de puta madre Me he levantado Como nuevo Totalmente Está muy bien eh Me ha gustado Fue hablando con Yados Y me recomendó Que me tira 30 Y la verdad Que sí que se nota Tiempo atrás El señor Badín Atacó duramente Al señor Yados ¿Será posible Que Badín Se haya montado La película En su cabeza Y haya metido A Invictor Como posible Cómplice De los chuzados Por salir en esas historias Tomando ese suplemento ¿Podrá ser eso? Porque Badín Tiene una postura Muy radical O conmigo O contra mí Y al ver Que Invictor Se llevaba de manera Cordial Con el señor Yados El cual Badín Atacó a Yados Anteriormente Que igual es una película mía O igual En cierto modo Le ha molestado Y por eso Ha visto el vídeo De Invictor Con otros ojos Como si fuera Menosprecio a su contenido Es buena la película Que me he montado Pero A lo mejor Puede tener algo de lógica Porque es que de verdad No le encuentro ninguna lógica Que se moleste tanto Por un vídeo Que no era nada ofensivo Yo recuerdo Que el señor Badín Atacó a Jordi Wild Por salir en una foto Con Yados Y por recibir consejos De Yados Por lo cual Mi película Tiene un poco aquí De base La cosa es que Badín ha patinado No se puede tener La piel tan fina Y menos sin motivos De peso Chicos Entramos en modo Pelibélica Así que mis calvetes Aprovecho la situación Para desligarme De la alianza Que teníamos Con el general De los ejércitos Del este Y mis calvetes Volvemos a ser Unos piratas Libres Sin alianzas Y navegamos Por el mar este De YouTube Buscando Conflictos Como me mola Esto de las putas Pelis Y yo lo siento Mucho por mis calvetes Que también sean Suscriptores de Badín O sea Guerreritos Educados Pero esta patinada No me representa Y yo No puedo estar de acuerdo Con el general Creo que Badín Ha entrado en una dinámica Muy paranoica Donde cree que todo el mundo Está en su contra O en contra de su filosofía O que todo el mundo Está liado En su contra Bueno en general Una paranoia Muy grande Y muy poco Sana Y ojo Su filosofía me gusta Pero como la está gestionando No Y es que además Ataca a Invicto Que es una persona Que se ha caracterizado Por ir un poco Lo que viene a ser De manera Independiente Badín tío ¿Qué me ha pasado? Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Dejadme vuestra opinión En los comentarios Os recuerdo Volvemos a ser piratas Y surcaremos el mar De YouTube Sin ningún tipo De miramiento Y bueno Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Si queréis pertenecer Al Calvo Team Pinchad aquí Y como siempre os digo chicos Muchas gracias por verme Os mando Un saludo Un abrazo Y hasta Luego